Para darle la luz a mi preciosa arena Por la mañana siempre sale un sonriero Y se deja de luz a sacarlo en tu río Por la grande montaña el mar no canta Un telón hay que suena por el mundo entero Eres el menos sueño del peor impureta Que en tira con ti se murió soñando Por su cielo azul y luz de los campos Tierra de bebé, isla del encanto Tierra de bebé, isla del encanto Tierra de bebé Isla del encanto En la mañana nací, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, es por eso que te canto feliz, isla del encanto Isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto Y es por eso que te canto feliz, isla del encanto